Bueno, disculpen, hubo una pequeña interrupción acá con la tecnología, en la transmisión, estamos retomando, y bueno, les contaba que la superficie de la ciudad de Córdoba alcanza unas 57.600 hectáreas, de las cuales sólo se destina para espacios verdes 1.057 hectáreas, lo que no llega ni siquiera al 2% de espacios verdes en proporción al tamaño de la ciudad. Si lo vemos de otro modo, podemos decir que hay apenas unos 6 metros cuadrados por habitante de espacios verdes. Realmente es muy poco, digamos, el espacio verde destinado a las personas, al esparcimiento, a la salud, etc. 6 metros cuadrados, imagínense un pequeño baño de nuestra casa, un baño de un restaurante, un bar, no es nada. Las recomendaciones que se hacen a nivel global, a través de la Organización Mundial de la Salud, recomiendan que haya al menos entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante. Eso sería lo mínimo como para hacer un lugar más habitable y más saludable para las personas. Lejos estamos de llegar a ese número, pero bueno, hay que trabajar para lograrlo, obviamente. Por otro lado, si vemos la distribución de los grandes espacios verdes que tenemos en la ciudad de Córdoba, vemos también que tiene una distribución muy desigual. Tenemos aquí a la derecha, esto es el Parque del Este, o Campo de la Ribera, que le llaman. Acá en la zona más céntrica está lo que es el Parque Sarmientos y Universitaria, Jardín Zoológico. Acá a la izquierda es el Parque de la Vida. Después tenemos en el extremo, noroeste, todo lo que es la quebrada del Infiarnillo y la zona del Kempes y justamente de la ULA, donde se está transmitiendo esta presentación. Y tenemos la Reserva Natural Urbana San Martín, como un relicto de nuestro bosque nativo. Pero el resto de los parques y paseos generalmente no guardan una muestra significativa de nuestra flora y menos de nuestra fauna local. Son parques creados medio artificialmente, obviamente. Y cuando se inicia toda esta actividad, digamos, de la creación de parques urbanos, uno de los pioneros, digamos, y como considerado por los arquitectos el padre del paisajismo en arquitectura, es el arquitecto Carlos Taiz, un parisino que vino hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que era muy conocido justamente por el diseño de sus parques, parques urbanos. Y tanto es así que, bueno, acá los distintos gobiernos provinciales, incluso el gobierno nacional, le encargó el diseño de distintos parques. Uno de ellos es el Parque Sarmiento, acá en la ciudad de Córdoba, pero bueno, también tenemos el Jardín Botánico en Buenos Aires, el Parque Taiz, que lleva su nombre también en Buenos Aires, el Parque San Martín en Mendoza, en Tucumán también, Parque Independencia, es decir, se lo consideraba un precursor, digamos, y realmente sus diseños eran muy buscados, digamos, para adornar las ciudades. Pero justamente ese era el objetivo que se perseguía en hace aquellos tiempos de las funciones de los parques y los espacios públicos, ser meros adornos. Uno ve una imagen de un parque con este diseño y dice, guau, qué belleza, está divino, esas figuras, qué increíble la alineación que tienen los árboles, todo muy, muy, muy estructurado y muy artificial. Uno lo ve desde el punto de vista de la naturaleza, esto no ocurre en la naturaleza, obviamente. En general se trabaja con plantas exóticas también para la creación de estos tres espacios. Y tanto diseño y tan pulcro diseñado, a mí estos parques me remiten más a la ciudad de Truman Show, digamos, donde estaba todo perfectamente diseñado, organizado, y nada se escapaba y se salía del control, más que a un ambiente que debería cumplir una función adicional, aparte de ser estéticamente bonito o llamativa, debería cumplir otras funciones, como atraer fauna, como mejorar la salud ambiental de las ciudades, entre otras. Así que bueno, pero esos son los diseños que estamos acostumbrados a ver. Y el Parque Sarmiento, les decía, también creado por Carlos Tavis, no escapa a la realidad, no solo en su diseño, sino también en la cantidad de especies que se han utilizado para su creación. Este listado de especies de árboles, solamente del arbolado del Parque Sarmiento y del todo de Córdoba, lo copié y lo pegué, solamente no para que hablemos de cada una de las especies, ni mucho menos, sino para que vean la gran cantidad de especies que se han utilizado, arbóreas sobre todo, para la confección de este parque. Si pensamos un poco y vemos en detalle, yo me puse a ver cuáles son las especies que estaban nombradas en este listado, y le quité las especies exóticas, y dejé solamente las nativas. Y miren con lo que nos quedamos, con unos vacíos importantísimos. Siempre se ha considerado a las especies exóticas como más atractivas, como que funcionan mejor en las ciudades, son más fáciles de cultivar, de conservar y de cuidar, en desmedro de nuestras especies nativas. Y de todas estas especies nativas que vemos aquí, casi un 90% están relacionadas con las partes de las barrancas del Parque Sarmiento, la barranca del Parque Sarmiento y del Jardín Solosco, que es donde se conserva parte de una muestra de lo que era nuestra vegetación nativa. Es uno de los pocos rincones céntricos, el único, diría yo, que conserva esa característica de nuestros ambientes naturales como eran antiguamente. Así que son muy pocas las especies nativas que se han utilizado justamente para la creación de este espacio. Ahora bien, cuando uno piensa en la ciudad de Córdoba, y si nos ponemos a ver, uno normalmente interesaría conocer otros sitios, otros lugares, nos gusta viajar. Y yo me pongo en el lugar de una persona europea que está interesada en viajar a Argentina y particularmente acá a Córdoba, y desea conocer cómo es Córdoba. Bueno, ¿cuál es la primera forma que tenemos nosotros de conocer un lugar antes de viajar? Obviamente, San Google nos va a sacar las dudas y podemos obtener alguna información o para saber hacia dónde nos dirigimos, obtener algunos datos interesantes y que nos llamen la atención. Y este europeo lo que hizo fue justamente dirigirse a Google para ver qué pasaba en Córdoba. Entonces, ahí se me ocurrió una idea y dije, bueno, voy a poner en Google las siguientes palabras para ver qué es lo que me dice en imagen. Le puse paisajes de Córdoba, Argentina, las dudas que no se confunden que sea en Córdoba española, en otoño. Y miren las fotos que me muestra Google y yo me imagino un europeo que está viendo eso y dice, pucha, ¿para qué me voy a viajar desde el centro de Europa hasta el centro de Argentina para ver los mismos paisajes que tenemos acá? O que he conocido en Norteamérica, por ejemplo, en nuestro viaje. Porque realmente, casi todos los paisajes que muestran de la ciudad de Córdoba y de las provincias de Córdoba son paisajes completamente europeizados. donde hemos introducido un sinnúmero de especies arbóreas como los álamos, como los fresnos, como los olmos. Acá tenemos los plátanos, por ejemplo. Todas plantas exóticas y que realmente no han evolucionado con la fauna local. Y después dije, bueno, ¿qué pasará si pongo paisajes de Córdoba en primavera? Podría metir algunas plantitas, algún arbolito más o menos interesante, conocido, lindo estéticamente. Y entonces puse también, entonces, Córdoba, Argentina en primavera. Bueno, ¿qué me pone? Unos canteros con unas plantinas hermosas, los pedidos de cualquier vivero. Un montón de fotos de los lapachos florecidos que son muy bellos, pero no son de Córdoba. La cañada, obviamente, con sus tipas, también las tipas no son propias de Córdoba. Y bien, bueno, acá podemos ser un poco más generosos y decir, bueno, las tipas, los lapachos, los carandades no son de Córdoba, pero llegan hasta Catamarca. Están acá muy cerquitas. Están en la base de las yungas, en esos ambientes medio selváticos de montaña, pero tienen otros requerimientos, que necesitan otros cuidados. Pero, como podemos ver, yendo un poco más abajo en esta búsqueda de Google que hice, recién aparecía por ahí un espinillo florecido. Bueno, por lo menos. Así que, bueno, lamentablemente no tenemos identidad cultural de nuestras plantas, de nuestra flora nativa y menos de nuestra fauna. También nuestra fauna si hacemos un ejercicio rápido, enseguida le preguntamos a cualquier persona nombrarme cinco animales y te nombran elefante, rinoceronte, jirafa, león, este, jamás, te van a nombrar un puma, un jaguarondí, una corzuela. Pero bueno, en eso estamos trabajando y tenemos que seguir luchando. Así que, bueno, lo que hice fue abrir un poco, no el baúl de los recuerdos, sino una carpeta vieja de archivos que tenía de fotos de algunas plantas de acá de Córdoba, que por ahí pueden ser interesantes para tener en cuenta y adornar nuestros jardines y nuestros parques. Este es un paisaje de las sierras de Córdoba, no es europeo, igual que este, por más que parezcan paisajes europeos. Acá también tenemos algunos árboles que se ponen rojos, congres en otoño y pasado el otoño, como son los orcoquebrachos, el manzano de campo, por ejemplo, y ofrecen unos paisajes realmente hermosísimos cuando uno está visitando la sierra. Están mezclados, obviamente, ahí en las sierras con los molles que quedan siempre verdes durante todo el año. Es decir que es un mosaico de colores muy interesante y muy característico que podrían utilizar para vender nuestra provincia. Algunas cartáceas, estos timocallicium, por ejemplo, que son típicos de las sierras, también tienen unas flores bellísimas que pueden ornamentar cualquier jardín, cualquier parque, ni hablar de algunas enredaderas como la pasionaria, de las cuales hay varias especies que crecen en nuestras sierras. Esta es una de las más características, más llamativas por la flor tan particular. Es muy atractiva para los picaflores, es muy atractiva para otros polinizadores como las abejas, así que también es otra planta que tranquilamente se puede utilizar. Incluso los frutos son muy apetecibles por las aves, por las aves frutívoras. Acá tenemos otra especie de enredadera, la sachahuasca, una enredadera acústica que es una flor muy particular, tubular, muy apetecible por las picaflores. Que tenga una sachahuasca en su casa sabe de lo que estoy hablando porque enseguida se llena de picaflores en el jardín. La siempre viva, la siempre viva también es otra plantita herbácea que también tiene una característica muy particular porque le dicen siempre viva porque justamente las flores perduran mucho, tienen un tiempo de flora, así que es muy prolongado entonces esta es otra planta interesante para ser cultivada. Otra enredadera, el peina de mono, el peina de mono también es una especie típica de nuestras sierras que están sus flores blancas con el centro amarillo son atractivas para muchos polinizadores y podemos construir espacios muy interesantes con esta enredadera y muy decorativos. La liga, la liga es una planta hemiparásita de todas estas las voy mostrando y rápidamente las voy nombrando simplemente para mostrar un pantallazo de las oportunidades que tenemos para mejorar nuestros espacios. La liga es una planta hemiparásita que crece generalmente en ramas de espinillos o de algarrodos de algunas otras plantas también pero generalmente en esas dos. Esta en particular es la de flor roja y otra que tiene la flor blanca más chica pero es sumamente atractiva es muy colorida y es muy también buscada por los pájaros sobre todo por las picaflores porque tienen flores cumulares donde van a liberar el néctar y luego de la floración también los frutos son muy buscados también por los pájaros incluso los pájaros son los que dispersan sus semillas y cuando defecan en la corteza de un tronco allí queda disponible para germinar nuevamente en otro plano. También es atraída no solo por picaflores sino también por otro grupo de aves que pueden comer el néctar de las plantas pero no lo retiran digamos con picos como los picaflores a través de los tubos sino que rompen las bases de las flores y exudan el néctar por esos huequitos y de ahí es donde los succionan. Así que es muy atractiva para una gran cantidad de pájaros y realmente es una planta muy buena. Bueno, el chucho también es otra herbácea que crece infinidad de lugares es muy rústica también tiene una floración así muy muy explosiva y muy llamativa realmente una plantita muy decorativa trae también un montón de polinizadores invertebrados insectos así que también es una planta interesante y como esta hay un montón de otras plantas acá vemos el fruto del tásis por ejemplo que es una enredadera y la flor bueno no es muy vistosa pero los frutos sí cuando abren crecen esas semillas que las dispersa el viento y también queda muy muy decorativa muy interesante para cultivar bueno dentro de las arbóreas en el porte bajo por ejemplo tenemos los espinillos creo que de a poco se están valorizando los espinillos finalmente en las redes sociales ahora se comparte más cuando explotan los espinillos en la primavera incluso antes de las primeras lluvias como ocurrió ahora porque realmente el paisaje es hermoso digamos con las flores en todos puntos y casi al mismo tiempo otra especie parecida que es el garabato tiene unas flores similares con una coloración un poco más pálida más delicada pero también son sumamente decorativas y también sirven como plantas para hacer cercos vivos como espinas son difíciles de atravesar así que también es otra planta para tener en cuenta dentro de las arbóreas de mayor porte tenemos el chañar por ejemplo un chañar florecido también espectacular quien haya visitado la Universidad de Libre del Ambiente la ULA en la época de floración del chañar el chañar que está justo al lado de la entrada se pone increíblemente hermoso se tapa de flores y encima sus frutos son también comestibles son buscados por las aves así que es un árbol muy interesante y no solo por la belleza de las flores sino también por la corteza saben como conocen el chañar se le descascara su corteza y deja visible una corteza bien bien lisa de color verde bien llamativo así que como ornamental es una planta espectacular muchas herbáceas también que crecen en las sierras hay un montón de ellas solo puse algunas esta por ejemplo es una una crasa que crece en lugares bastante pocos cuidados mucho sol dando flores fucsias increíbles así que también bueno hay infinidad como les digo de plantas esta es otra especie de planta áfila que no tiene hojas los tallos son fotosintilizantes y de esos frutos color rojo que también se llenan en sus ramitas finitas y muy llamativas y muy atractivas para los pájaros obviamente bueno ni hablar de la gaña de perros la gaña de perros es una de esas plantas que creo que fue de las primeras que se les prestó atención dentro de nativas dentro del elenco de nativas para su cultivo como ornamental e incluso se les está exportando justamente por la belleza que tienen sus flores y finalmente en este recorrido no quiero dejar de mencionar y estas son dos ejemplares solamente de otras tres o cuatro especies más de orquídeas que tenemos acá en Córdoba a las cuales nunca se les ha prestado atención no se las tuvo en cuenta salvo los clubes de orquidiólogos por ahí las conocen pero muy poca gente sabe que tenemos orquídeas en nuestra provincia realmente piensan que las orquídeas son de climas bien calios y húmedos de selvas pero también hay orquídeas adaptadas a los climas rigurosos de nuestra provincia que son climas templados así que bueno me parece que es interesante empezar a valorar un poco este conjunto de plantas y entonces es empezar a pensar si me parece que se cortó a ver pregunta a ver si se cortó para que nos digan porque acá si se ahí arranco de nuevo ahí está ahí arranco de nuevo el video dale dale ahí está arranca arranca ahí 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 bueno otra perdón otra interrupción más de la conexión con disculpar esto es inconveniente les contaba dentro de este recorrido que hice de algunas plantas con flores interesantes para tener en cuenta en las parquizaciones son las orquídeas ¿no? mucha gente las conoce y sabe que existen orquídeas en nuestra provincia así que bueno la pregunta entonces sería ¿por qué es importante diseñar espacios verdes con especies de plantas nativas? bueno la respuesta puede sonar obvia pero muchos por ahí no entienden por qué es necesario utilizar nuestras plantas nativas primero porque evolucionaron junto con el entorno con la fauna con la flora con el clima con el relieve por lo tanto tienen una alta adaptabilidad con el clima y eso implica que tengan un bajo costo de mantenimiento no es necesario regarlas no es necesario curarlas de 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 pestes este no es necesario podarlas son de un mantenimiento bastante bajo con respecto a las plantas exóticas ¿no? también las plantas nativas permiten una mejor absorción del agua una red radicular de las plantas como decía al principio bueno evolucionaron junto al entorno este y están adaptadas a estos climas este como decía no necesitan cuidados especiales son esencialmente atractivas para la fauna local que justamente evolucionaron con ella asociada este son capaces de sostener la la biodiversidad nativa digamos aportan una mejora en la calidad del aire obviamente y también rescatan el valor cultural que es lo que más o menos mostraban al principio de la charla donde siempre estamos valorando un poco más las especies foráneas y le damos mayor valor a esas especies sin tener en cuenta lo que tenemos nosotros como acervo cultural este y para las aves porque son importantes las plantas nativas y bueno hay muchas cosas que podemos decir al respecto primero porque obviamente están adaptadas como decíamos a la fauna loca a la flora loca a las aves saben dónde buscar su alimento saben qué plantas les dan los mejores alimentos así que bueno esto es un punto a favor por el cual las aves pueden acercarse a una ciudad este en base a las plantas que les pongamos les ofrecen los alimentos más apropiados obviamente con los mejores nutrientes también les ofrecen refugio y sostén y materiales para sus nidos construyen sus nidos las nativas atraen una gran diversidad de insectos y otros invertebrados también locales y esos insectos e invertebrados son también la principal fuente de alimento para muchas especies de aves y la mayoría de las especies de aves alimentan a sus pichones con invertebrados con larvas con pequeños coleópteros porque es la principal fuente de proteína para el crecimiento de los pichones así que son sumamente importantes entonces veamos también acá un ejemplo que puede servir para algunas plantas digamos de ejemplo que pueden atraer a nuestros pájaros a nuestros aves por un lado tenemos el tuminico son algunas plantas que no he nombrado previamente el tuminico es un arbusto leñoso que es muy muy atractivo para las aves da unos rasos bajimos de flores tupicas flores realmente se deshacen por ellos no por nada tiene otro nombre el tuminico acá en Córdoba localmente hay unos lugares reños lo llaman también tala rundún y eso viene al cuento de que bueno tala porque la forma de la hoja es similar a la del tala no es igual pero más o menos parecida en su forma y rundún que asistencia al picaflor como chingones le decían rundunes a los picaflores justamente por el tumbido de las talas entonces acá también se lo conoce localmente como tala rundún y no solo es atractivo para los picaflores sino también los frutos que son unas pequeñas pelotitas rojas muy carnosas también son una fuente de alimento para muchas aves frugívoras puse solamente dos ejemplos la montanita de cabeza negra el pepitero de collar y no solo las flores y los frutos son apetecibles por muchas especies de aves sino que sus hojas también el cortarramas que está acá abajo a la derecha es una especie folíbora una de las pocas especies que se alimenta de hojas de plantas y cuando está realmente brotando el tuminico las hojas más tiernas se desesperan los cortarramas por ir a buscarles y comerse y alimentarse de eso así que es una planta súper completa para atraer los pájaros es ideal después tenemos algunos árboles que ofrecen frutos como el tala o el molle que son árboles también que se pueden utilizar para para de adorno digamos en diferentes parques y ofrecen frutos otros que ofrecen frutos para las aves es el moradillo por ejemplo el moradillo también es una planta interesantísima para ofrecerles alimento a las aves nativas también ofrecen unos frutos que son muy buscados por los pájaros obviamente tenemos el piquillín el piquillín también es otro arbusto que ofrece una gran cantidad de frutos y realmente muy muy buscado por los pájaros y que cuáles son los pájaros que pueden aprovechar estos tipos de frutos carnosos el grupo de los orzales este es el orzal chalchalero uno de los clásicos de nuestra provincia son muy muy frugívoros y en la época que bueno que hay frutos en el otoño y invierno se los rebuscan con larvas de invertebrados o algunos pequeños gusanos lombrices etcétera pero en la primavera verano cuando hay disponibilidad de frutos son eminentemente frugívoros y son grandes dispersores de las semillas y necesarios dispersores de las semillas las semillas que pasan por el tracto digestivo de estas aves dispersoras legítimas tienen mejores condiciones de germinabilidad es decir pueden germinar con mucha mayor rapidez porque pasan por un proceso de escalificación como de lijado digamos de la parte dura externa de las semillas entonces la germinación es mucho más rápida y más efectiva si ha pasado por el tracto digestivo de estos pájaros acá hay otro sorzal el sorzal colorado que más que por la foto del pájaro lo puse por el entorno fíjese ese es un moradillo que está tapado de frutos y son sumamente buscados por muchas especies de aves estos frutos del moradillo como vemos acá este sorzal el naranjero o siete colores como lo conocemos en Córdoba también ahí arriba a la derecha vemos que se está alimentando de los frutos del moradillo es decir son muy muy buscados todas estas plantas estos arbustos y árboles por las aves frugívoras y eso es un atractivo fundamental para una ciudad bueno y qué acciones concretas podemos encontrar en cuanto a la recreación de un ambiente natural o por lo menos lo más parecido a lo natural dentro de la ciudad hay una actividad la creación de un espacio un espacio verde cerca ahí pegadito a la ciudad universitaria que nació sentado a la gota por la forma que tiene ya les voy a mostrar las imágenes está como les decía en ciudad universitaria justamente ahí tiene su forma la forma de gota y es una iniciativa que nació en el año 2009 a través del doctor Daniel Renningson en la cátedra de recursos renovables en donde comenzó con los alumnos a trabajar en un proyecto así de como una actividad práctica de la materia en rescatar las plantas nativas que había en ese espacio y comenzar la plantación de otras nuevas y recuperar un poco ese pequeño espacio de menos de una hectárea casi una hectárea debe tener y solamente incorporarle plantas nativas todo esto se hizo a través del trabajo con voluntariado donde participaron un montón de estudiantes de biología participó también y colabora muy de cerca digamos en el seguimiento del proyecto en el instituto el centro de recursos naturales renovables de la Universidad de Córdoba y como les decía esto nació en 2009 este miren 11 años después cómo está es un bosque prácticamente muy similar a lo que es un bosque natural con sus tres estratos lograron recrear un poco un bosque natural a partir de la nada misma porque no había prácticamente nada en ese espacio y en apenas 11 años se logró construir un bosque nativo típico de esta región de nuestra provincia de la ciudad de Córdoba con sus tres estratos con un estrato herbáceo con un estrato arbustivo con un estrato arbolio obviamente está bajo todavía y no solamente para Guille me parece que ahí se cortó de vuelta no sé hay problemas con Facebook se está cortando la conexión ahí me está diciendo Facebook que tiene problemas para reproducir el video así que esperá un segundito más o menos cuando dijiste lo de la hectárea vamos a ver si volvemos a reconectarnos de esta imagen de esta diapo a ver para que yo no lo estoy viendo acá se congeló también lo estoy viendo por el celular creo que era cuando estaba en el moradillo va como en diferentes para déjame ver si dice que nos escucha escucha pero no se ve no se ve vamos a ver está escuchando bien pero no salía la imagen parece que no hay como un problema me dice que se está reconectando la imagen vamos a ver si logramos si logramos que bueno acá me dice que se ve bien así que bueno dale si querés seguir dale sigamos entonces es como que está transmitiendo pero la imagen se congeló dale se escucha y se ve perfecto me dice acá Rebeca y Carito dice que se ve perfecto así que discúlpame genial genial no hay problema no hay problema bueno como les venía diciendo esto es un ejemplo muy concreto digamos de cómo podemos restaurar un ambiente natural simplemente con el conocimiento y con la voluntad de hacerlo desmitificando un poco eso de que las plantas nativas son del crecimiento lento que son feas que bueno todo lo que siempre nos dicen que juegan contra para que se utilicen plantas nativas para la creación de espacios verdes públicos y que sean atractivos a la vez por otro lado además de este ejemplo que es muy significativo me parece que es muy muestra a las claras que es posible digamos recrear estos espacios este ah me olvidé de contarles en este espacio de casi una hectárea hace unos meses atrás empezaron a circular por las redes unas fotografías y bueno nuestro equipo de la fundación se fue hasta allá para registrarlo y apareció esto que es un cardenal amarillo el cardenal amarillo es una especie que está en peligro de extinción en toda su distribución en Argentina cuenta con poblaciones muy muy bajas realmente está en sumo riesgo digamos su presencia en la provincia de Córdoba incluso naturalmente hace más de dos décadas que no se lo registra en forma natural lógicamente es un ejemplar que ha sido o escapado o liberado del cautiverio pero lo significativo de la aparición de este cardenal en ese lugar es lo siguiente que si ya se haya escapado o lo hayan liberado no fue a buscar la hilera de tipas de la cañada no fue a buscar esas arboledas de lapachos en la avenida Núñez en el cerro de las rosas no fue a buscar bosques las implantaciones de pinos de otros lugares cercanos sino que se refugió justamente en el único lugar que le daba soporte que le daba refugio en el cual se sentía en casa es un ambiente completamente natural si anda por otros lugares obviamente pero busca su refugio en un ambiente natural y que fue creado de la mano de de muchos mucha gente que ha trabajado en la gota así que miren la importancia que puede llegar a tener estos lugares en la ciudad de Córdoba después hay un ejemplo que justamente muestra todo lo contrario esta imagen de Google está situada al frente del aeropuerto internacional Calabela el aeropuerto Córdoba en donde se ha creado el parque de los niños urbanos es un parque que tiene un buen tamaño la fecha de creación fue en el año 1999 hace 21 años y desde su creación hasta el momento que ha pasado nada no se lo ha intervenido no se lo ha transformado o sea se lo crea y se lo deja ahí a la deriva a la vera de que la gente arroje de residuos de que se lo utilice para cualquier actividad y se lo degrade vemos algunas plantaciones ahí chiquititas son estos álamos son álamos es decir imagínense lo que se puede hacer en este espacio recreando los ambientes naturales de esta zona pareciera como que no hay voluntad es decir que se prefiere pensar en lo cómodo en lo práctico y no en realmente tratar de que estos ambientes naturales urbanos nos ofrezcan mejor calidad de vida entonces por qué no se crean estos espacios y se empieza a trabajar con plantas nativas hay algunos fundamentos por los cuales no se trabaja y no se llevan adelante estas prácticas por un lado no se conoce las plantas nativas eso es una tarea nuestra digamos desde la universidad desde las ONG de los distintos espacios como la ULA dar a conocer digamos cuáles son las plantas que posiblemente puedan ser utilizadas para crear espacios naturales también está la creencia de que todas son espinosas sucias destrolijas también hay algo de falta de difusión y educación se cree que son de crecimiento lento pero eso bueno está desmitificado con el proyecto este de la gota es decir que es difícil comprender por qué no se utilizan este y cómo podemos fomentar la creación de estos espacios verdes con nativas es a través de programas de capacitación educación el fortalecimiento de los viveros municipales este y esos programas de capacitación y educación dirigidos también a estos viveros municipales este obviamente trabajar en conjunto con los viveros privados porque si uno va a un vivero privado lo primero que ve son todas plantas exóticas hay algunos viveros que están incorporando algunas plantas nativas pero me parece que hay que trabajar un poquito más profundamente con ellos y también bueno vincular los diferentes saberes de conocimiento fomentar el trabajo interdisciplinario este yo no sé realmente en la facultad de arquitectura cuando se dictan las materias de paisajismo y urbanismo este cuánto se tiene en cuenta acerca de las plantas nativas en las partizaciones y en los diseños de los espacios verdes pero me parece que hay que trabajar con ellos hay que trabajar con los entes municipales o provinciales este hacerles ver mostrarles la importancia de tener estos espacios este hay muchas aves en la ciudad de Córdoba se han registrado 130 140 especies de aves este las más comunes que podemos ver porque muchas se adaptan a este ambiente tan cambiado del natural el ventebeo la ratona el hornero el hornero el tero los hotes podemos ver en el centro en distintos lugares algunos carpinteros también se adaptaron a vivir en entornos urbanos algunas golondrinas son muchas las aves que por ahí se pudieron haber adaptado a vivir en la ciudad pero no tenemos que seguir agrediéndolas y lo que tenemos que lograr es que otras aves que potencialmente podrían sumarse al paisaje urbano ese es el objetivo lograr sumar más cantidad de especies de aves acá tenemos un grupo familiar de unos jóvenes de Alilicucú que están mirando con esperanzas que hagamos algo por ellos porque están deseosos de incorporarse también al elenco urbano porque también tenemos que decir que los ambientes naturales que rodean a la ciudad de Córdoba y no solo que rodean sino muchos de los ambientes naturales de la provincia de Córdoba prácticamente todos están siendo continuamente degradados en lo que estuvimos viendo a través de los incendios en estos últimos tiempos realmente es lamentable la pérdida de más de 300.000 hectáreas realmente increíble no se puede tomar dimensión de la pérdida que significa eso para la biodiversidad de la provincia bueno la deforestación la contaminación de los suelos del aire del agua realmente es una agresión tras otra que está sufriendo el ambiente entonces creo que es importantísimo que logremos desde un lugar tan agresivo como una ciudad brindarles un refugio brindarles una oportunidad para que se acerquen así que bueno esa fue un poco la propuesta de hoy espero que entre medio de las interrupciones y del sonido etcétera haya quedado más o menos en claro cuál fue la propuesta y que les haya gustado les haya servido así que bueno yo como estoy retransmitiendo desde otro sitio quedo atento a las preguntas que me va a transmitir Darío con el que estoy en comunicación con él así que muchísimas gracias desde la Fundación Milaves yo los invito a que nos sigan en las redes sociales en la Fundación hemos lanzado porque hemos logrado también alcanzar tener una una forma de colaboración a través de tarjetas de débito o de crédito hay mucha información en la web nuestra ONG como muchas ONG no trabajan con organismos oficiales ni mucho menos sino que todo nuestro trabajo que hasta ahora lo vinimos haciendo pulmón estamos tratando de crecer un poco más para brindar mejores contenidos y obtener mejor información de nuestros ambientes y de nuestras aves así que los invito a que aquel que pueda o quiera colaborar con nuestra Fundación lo pueda hacer las únicas donaciones que recibimos es a través de la gente repito no estamos vinculados con ningún partido político ni organismo oficial para nada somos completamente independientes y eso es lo que nos da la fortaleza de seguir adelante así que los invito a visitarnos en las redes y en nuestra página web para enterarse de que forma pueden colaborar con nosotros muy agradecidos y Dario bueno estamos un rato más ahí viendo algunas preguntas bueno Guille pero con darte bueno la gente está re contenta con la charla te están agradeciendo muchísimo bueno algunos comentarios Eliana dice que lamentablemente es habitual que los tomadores de decisiones no tengan conocimiento necesario para elegir opciones adecuadas no recurren a las instituciones académicas que son las que podrían asesorar celebro las decepciones y ojalá se propague Verónica dice casi inexistente en la facultad de arquitectura respecto bueno también hay algo para sí, sí decí habla habla no así a eso de los tomadores de decisiones uno por ahí está acostumbrado que los distintos organismos oficiales estén conformados por profesionales idóneos en cada una de sus áreas o sea si es el ministerio de salud va a estar un médico si es el área de educación estará alguien ligado al ambiente educativo el área económica estará un contador y así en cada área digamos siempre hay alguna persona encargada digamos y que conozca el área por más que haga mal las cosas o bien lo que sea pero es alguien conocedor de lo que está haciendo pero lamentablemente en las áreas de ambiente de la Secretaría de Ambiente pareciera que eligen al que está más desocupado que está por ahí dando vueltas y terminan siendo también con la suerte por ahí un ingeniero agrónomo que tiene también por ahí una mirada más productivista que conservación un contador un abogado como tenemos ahora es decir pareciera que el ambiente no es parte de la solución de los problemas que tiene la gente y eso bueno es lo que estamos tratando de convencernos que la agenda política también se incluye la agenda ambiental porque está de la mano de la mano con el crecimiento y el desarrollo de los pueblos gracias ahí también Verónica dice que en la facultad de arquitectura es casi inexistente la enseñanza de la incorporación de nativas en materia de paisajismo en relación a lo que decías por eso decía de trabajar en conjunto después nos preguntan hay varias preguntas sobre dónde conseguir árboles autóctonos semillas para poder producir árboles a ver si vos podés dar alguna información nosotros desde la ULA por ahí sabemos publicar habitualmente pero a lo mejor vos tenés alguna información más precisa no tengo la precisión exacta pero si se comunican a través de la fundación Milaves tenemos los contactos de algunos viveros que trabajan con plantas nativas que producen nativas así que comuníquense con nosotros que internamente les vamos a estar respondiendo así que está bueno que se interesen con eso otra cosa que discúlpame Darío y que me olvidé de mencionar también dentro de las prácticas que tienen las ciudades bueno el tema es muy largo traté de comprimir todo el contenido pero otra cosa que justamente me pasó esta semana ayer prácticamente es el tema de los cableados tanto de la luz eléctrica de la televisión por cable de internet etcétera el cableado aéreo hay que también presionar para que lo hagan subterráneo que no podemos tener esa contaminación visual que encima obliga a que los pocos árboles del arbolado urbano los revienten con las podas porque tocan los cables porque se cae porque se corta la luz etcétera y los revientan literalmente a los pobres árboles y no los dejan crecer naturalmente entonces también esa es otra de las otra forma también de presionar para que estos cableados aéreos terminen siendo subterráneos en algún momento ¿no? bien buenísimo buenísimo bueno las demás son todas buenas felicitaciones excelente charla muy necesaria en estos tiempos ojalá que de a poco se empiece a regenerar la identidad se arranca en los espacios verdes urbanos dice Ezequiel y damos fe de lo que dice respecto a los encargos de ambiente dice Carlos Peralta Juan Cuarra ¿algún material sobre recomendaciones o paso a seguir para hacer parches de bosque nativos con los tres estratos? PDF o manual bueno ahí le puedo responder yo algo si querés nosotros tratamos de compartir así que podemos si siguen nuestras redes sociales de la Universidad Libre del Ambiente habitualmente publicamos ese tipo de materiales bueno y así hay varios comentarios más por ahí por una cuestión de tiempo seguramente vamos a seguir respondiendo y te invitamos Guilla que ingreses al video y sigas respondiendo preguntas o como dijiste que se comuniquen también a a la Fundación Milaves que colaboren con la Fundación también así pueden seguir desarrollando esos proyectos dale genial genial sigo atento ahí luego me meto de nuevo en el Facebook ahí para ver los comentarios de responder algunas cosas entre hoy y mañana estaremos con eso y también bueno pueden comunicarse directamente con nuestra Fundación si tienen alguna consulta o están interesados así que sigo atento y respondiendo así que muchas gracias al público que estuvo presente no los puedo ver yo pero realmente bueno es lo que nos gusta hacer trabajar con el ambiente y por el ambiente así que siempre nos vamos a estar viendo de este mismo lado así que muchísimas gracias por haber estado y por la paciencia entre los cortes y la comunicación y la virtualidad que a mí siempre me gusta la interacción directa pero bueno nos tocó esta realidad en este tiempo así que muchas gracias por el esfuerzo que hicieron ustedes también por estar ahí y la ULA obviamente por la posibilidad bueno gracias Guille la verdad gracias a todos y a todas también por estar presentes y que sepan disculpar a veces también nuestras dificultades técnicas lo hacemos con mucha voluntad también y a veces con pocos recursos tecnológicos estamos aprendiendo y a veces nos faltan los recursos tecnológicos materiales para poder hacerlo así que bueno en eso estamos lo importante es que el mensaje salga y podamos compartir al menos estos espacios muchas gracias Guille por tu participación por todo lo que nos decís y te vamos a seguir invitando en los próximos días haremos alguna cosa nueva bueno un gusto dale dale abrazo gracias gente gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.